... Estamos instalados en la planta industrial de Fasit, en Laguna Larga, provincia de Córdoba, con nosotros su presidente Héctor Laca, compartiendo un día muy especial que tiene que ver con una visita internacional a la empresa. Héctor, buenos días. Buenos días, Luis. Un gusto estar contigo y bueno, contar un poquito a toda nuestra audiencia que hoy Fasit ha sido motivo de una visita que llena de orgullo cuando uno trabaja desde el interior, del interior de nuestro país. Sí, lleno de orgullo como país y lleno de orgullo como empresario que hayan elegido una delegación de Holanda de 26 ingenieros químicos con sus dos profesores que vinieron a visitarnos, toda la mañana estuvieron viendo las tres fábricas y la que se va a inaugurar también. Bueno, primero como país que hayan elegido Argentina, viste que ellos dieron la explicación, y después que hayan elegido en Córdoba a nosotros. Para nosotros, Luis, es un orgullo realmente. Hablando con los estudiantes, con los profesores, sorprendidos por la tecnología y sobre todo la biotecnología que Fasit está desarrollando para el sector agropecuario. Es que, Luis, por ahí en el país a nosotros todavía no nos dan la importancia porque no somos una multinacional. Ellos se quedaron asombrados de que fuera una empresa familiar esto. Entonces, sin grandes publicidades, sin grandes espaldas internacionales, que nosotros manejemos la tecnología que manejamos, por ahí la gente del campo todavía no toma conciencia que en lugar de comprar a la gente de afuera que nos compre a nosotros que tenemos el mejor producto que hay en el país. En una empresa como Fasit, que uno de sus objetivos es trabajar junto a la comunidad científica, la universidad, el CEPROCOR, Ciencia y Técnica. Así es. Este producto, o sea, Tricoderma, que es el producto que vamos a vender dentro de muy poquito, que inauguramos la fábrica el día 24 de agosto, fueron trabajos que se hicieron junto con nuestros técnicos la Universidad de Córdoba. Desde ahí es que nació este proyecto. Bueno, ahora estamos en un proyecto tan ambicioso o más con el CEPROCOR, un acuerdo que tenemos ya hace más de un año, un año y medio, y bueno, si Dios quiere, termina a fin de año y con resultados muy positivos de nanotecnología, perdón, con microencapsulado, con liberación controlada. Entonces, a ver, vamos a tirar menos activos al suelo y por lo tanto ayudamos al medio ambiente y más eficiente. Vos dijiste una cosa que me parece trascendente, Héctor. Trabajando en la República Argentina, trabajando en la provincia de Córdoba, pero sobre todo en el interior de la provincia de Córdoba. Uno a veces tiene la imagen de que las grandes cosas o los desarrollos tecnológicos solo ocurren en las grandes ciudades. FACIT es un ejemplo que se puede desde cualquier lugar de la Argentina. Sí, justamente, yo elegí este lugar porque Córdoba para mí es la provincia más importante, es la que yo elegí para vivir, y desde acá, mucho más tranquilo, se pueden hacer cosas muy importantes y trascender a nivel nacional e internacional. Con una característica muy especial, saliendo de lo tecnológico, que el presidente de FACIT tiene como uno de sus objetivos importantes ser cantor, mostrarse y ofrecer su letra, su poema, también en un regalo hacia toda la gente, ¿no? Sí, claro. Los otros días estuve cantando en mi pueblo, que fue un orgullo, me llamó Cultura y el intendente de allá, de Nogoyá, estuve cantándole el Día de la Patrona, el Día de la Virgen, que es una fiesta muy importante. Así que muy contento. Y bueno, hay varios grupos que están grabando mis temas, yo soy cantor y compositor, yo canto mis propios temas, y estoy grabando el... ya te voy a acercar después de una copia, estoy grabando el quinto disco, después, por supuesto, te voy a invitar a la presentación, por lo pronto he grabado cuatro temas, que suenan muy bien, así que estoy... sigo contento. De la biotecnología a la música, de la música a la biotecnología, pero de la mano de la biotecnología, otra apuesta muy fuerte de FACIT, que se va a presentar oficialmente el 24 de agosto. Contale a todos nuestros televidentes. Sí, el 24 de agosto hacemos una fiesta y esperamos entre 4.500 y 5.000 personas, productores, clientes nuestros y amigos. Hay gente que se va a hacer más de 1.000 kilómetros para venir a acompañarnos, para nosotros nos llena de orgullo, en este momento donde dicen que no se puede o que está mal la cosa. Mirá, Luis, yo siempre invierto y siempre voy para adelante, porque yo sé que de la mano del campo va a ayudar al país a salir adelante. Nací con esta filosofía, crecí así y así seguiré. Y aportando siempre para poder producir más y mejor. Y bueno, es una fecha muy importante para nosotros y ya se ha comunicado de la oficina del nuevo ministro de Industria, Dante Sica. La idea es él venir a la inauguración. Dice que de andar todo bien, él estaría presente. Pero también, por supuesto, hemos invitado al presidente de la nación para que apriete el botoncito él y ponga en marcha la fábrica tan moderna que es la más moderna del país y tengo entendido que de Sudamérica. Él está invitado, todavía no nos han dicho que no, así que mi esperanza está intacta de que venga el presidente y pueda, bueno, acá poner en marcha la fábrica y dar un discurso frente a la gente del campo que la está esperando seguramente. Bueno, una apuesta muy fuerte de FACIT para llevar al productor y al sector agropecuario tecnología de última generación. Pero también ese 24 de agosto, vos me dijiste recién, va a haber otros anuncios que tienen que ver con lo que viene después del 24 de agosto, con lo cual el eslogan creo que es desde el corazón del país, FACIT no para. Sí, es buen eslogan eso, lo voy a tomar. Sí, y también digo, además de un buen asado que van a comer porque se están engordando 16 novillos para ese día y música, folclor y demás y después se va a sortear con los amigos de Metal For que ellos han aportado algo muy importante que se va a sortear una tolva para 14.500 kilos o dos viajes al Caribe o un viaje al Caribe para dos personas y 222 litros el tercer premio de producto. Y bueno, pero tiene que estar presente la condición es que tiene que estar presente para que se lo lleven ahí en el momento. Queremos aclarar que cuando Héctor dice una fiesta para la inauguración es poner en marcha una nueva planta de producción pero que también va a venir acompañada por la mañana de una jornada de capacitación para que el productor además de un buen asado, de buena música, de un momento de camaradería se lleve buena información. Claro, empieza con la capacitación de un ingeniero de Santa Fe que es cliente nuestro y amigo, viene a dar capacitación sobre malezas resistentes. Después sigue lo que vamos a nosotros inaugurar. Nuestro técnico va a explicar qué es tricoderma y para qué se utilizaría. Y después el director del proyecto que tenemos con el CEPROCOR, Ismael Blanco, es un científico de primera línea que va a explicar lo que después yo voy a anunciar que vamos a hacer para el año que viene. Bueno, en un año difícil, complicado para el país, una apuesta muy fuerte que enorgullece a FACID pero también a nosotros que estamos en Córdoba y a mí especialmente que estoy aquí en Laguna Larga donde está la empresa. Con lo cual Héctor, con este optimismo, con esta fuerza, con este espíritu emprendedor para cerrar un mensaje para nuestros productores y para todos los que nos están viendo. Bueno, para los productores compren Nacional, compren a FACID. FACID invierte gran parte de su ganancia, invierte en nueva tecnología. Nosotros queremos acompañarlo como siempre, como hace 22 años, los vamos a seguir acompañando cada vez con más tecnología. Confíen en nosotros que nosotros tenemos la mejor tecnología del país. Y para la demás gente es que no todo está tan mal, ni todo está mal. Hay cosas que se pueden hacer, no hay que mirar tanto televisión y hay que... A ver, si uno espera, al menos yo me guío por esto, mi olfato de empresario y tan mal no me va. Siempre digo, si yo me pusiera a mirar televisión y esperar que la cosa esté bien para emprender un nuevo proyecto, y bueno, estaría sentado envejeciendo. En cambio, yo hago que las cosas sucedan. Hago cosas. Y me va muy bien, Luis. Nos va muy bien. Doy trabajo, para mí el sueño más grande es poderle dar trabajo a mucha gente de tu pueblo acá, que me quiere tanto. Y bueno, yo cada chico que le doy trabajo se han sumado ahora ya... De los 20 que iba a tomar, ya he tomado 11. Y verle la cara a esos chicos jóvenes que es su primer trabajo en blanco, correctamente, que van a cobrar el día 5, y verles la cara cuando vienen a la entrevista me pone, Luis, me pone realmente muy contento de ser un instrumento de generación de empleo. ¡Gracias!